Música Yo quiero que disfruten y que bailen toda la noche Yo no quiero ver a nadie sentadito, yo quiero ver a todo el mundo bailando Porque eso venimos a disfrutar, a bailar Porque estamos elevando el principio de año de esa manera Vamos a ponerle el sabor Música Sal, 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 sal Suéltalo, suéltalo Ahora, comienza el sabor Para Nacho Para el especial para La amiga Pati y los soneros de barrio Para el zapato y cajereta Híjole que chula grabación Para que todo mundo baile Chaca, chaca, chaca Chaca, 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 chaca Estilo, la cámara más chingosa que controla, bueno, Filadelfa y New Jersey. Venga, Estilo, Estilo. Vámonos, chabón. Guau. Para que baile el bomba. Cata. Mira que le puede salir, Marcino. Para Omarcito. Guilalupe. Aquí estuviera, pero estaba bien cruda. Niños Perea. Está con nosotros desde el último campeón de Tlaxcala. Niños Perea. Póngale a favor. Esto se va a Tlaxcala. Suena el acordeón. Cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces. Pues recordamos que la barra se cierra a las tres. Así que vayan por sus últimas bebidas. Porque la barra se cierra a las tres. ¿Cuántos veces se van a los niños sin amor? La banda de los zapachitos Tlaxcala. Ahí, Román. Esa es que jugamos. Esa es que cancionarle. 10% de niños sin amor. Otra gente. Porque está presente la banda de Atalio, la banda de Tlaxcala, la bella. Está presente los niños Perea. Zampachito presente el corazón. ¡Chula cumbia! Aunque baila el bote. Y la cirena. Baila su encierro al famoso zapato. Siempre presente, nunca ausente. No, de verdad, ¿eh? Muchas gracias a la cirena y al zapato. Aunque esté enamorado de sonido y ilusión. ¡Páganlo, chabón! ¡Chula cumbia! ¡Venga, lejoleo! 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 Baila especial para Pati, otra quiere bailar la Pati Otra bailamos Pati Espírame, espírame Déjame el chamillo primero Póngale el sabor Baila con el jalado Baila jalado Si te ha tomado toda la noche El jalado ni toma No hay problema Baila, baila jalado No pasa nada, no tengas miedo Dale junto Baila Chula el acordeón Venga el acordeón sabroso Ya se fue a esconder, mira Ya se fue a esconderle, jalado Se fue corriendo La vaquita de los inseparables en la rumba Conozco el salicero La vaquita de San Lector Segundo, nueva rumba Allexander por la sección La cuna que chula Acordeón Van a vender papachito de Santiago Salicina Baila el sabor ¡Buenos luchadores! ¡O tal Peluso Juárez, que se venga pa' acá Peluso Juárez! ¡Está bailando! ¡Aquí no hubiera la lupa, pero andaba bien borracha! ¡Sompedor! ¡Trimono! ¡Ajá! ¡Buenos luchadores! ¡Buenos luchadores! ¡Buenos! ¡Buenos luchadores! ¡Buenos luchadores! Centroamérica Una rosa centroamericana Oye que bonito suenan los acordeones sabrosos ¡Guau! ¡Ajá! ¡Nacho! 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 Mira que el saber Ahora que lo que venga el violín El violín con la cumbia ¡Siga bailando, siga bailando! Para el sonido ¡Calado! Sonido Urano, gracias Sonido Casanguero, el festejano ¡Feliz cumpleaños, gracias! Hijo de nuevos sonidos Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando